Hola amigos, soy el Maestro Internacional Michael Rajal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca la jornada 4 del San Luis Rapid y Blitz. Los que estáis siguiendo esta serie habréis recordado que después de 3 rondas de partidas Rapid de 25 minutos con 10 segundos de incremento, hoy y mañana entran en la dinámica de las partidas Blitz, son partidas muy rápidas de 5 minutos con 3 segundos de incremento, altamente veloz, donde los jugadores batallarán todos contra todas dos veces. Se ha celebrado la primera vuelta, luego como siempre echaremos un vistazo a la clasificación, pero todo parece indicar que esto va a ser un mano a mano entre Wesley Shaw y el actual campeón del mundo Magnus Carlsen, porque están prácticamente empatados en la clasificación. Ayer os mostré un final muy interesante, creo que muchos habéis comentado que os ha gustado y fue un final bastante instructivo. Hoy cambiamos totalmente el tema y nos vamos a una posición que como vais a ver se vuelve muy, muy violenta. Y os puedo decir que es súper sorprendente con unas tácticas que, vamos, os hacía mucho tiempo que no vea el despliegue táctico que vais a ver en la partida de hoy, así que estar al tanto porque vais a disfrutar a tope del juego de Wesley Shaw y del indio Pentala Hari Krishna, americano contra jugador indio, pero no olvidéis que es un ritmo muy rápido y para mí fue la partida más interesante o el, digamos, las tácticas más interesantes de la jornada de ayer. Tomamos la posición en la jugada 15 justo después de la apertura, una apertura pues normal, sin nada especial. El negro con el caballo está atacando el peón de 5, así que la jugada de Wesley es muy lógica, f4, no solo defiende el peón sino que insinúa un posible ataque con f5. El negro juega arfil e7 y muchos jugadores de aquí jugarían dama d2, tal vez re h1, tal vez torre a e1, una manera más lenta de iniciar la avalanche de ataque. Pero Wesley seguramente se dio cuenta que el rey estaba a punto de enrocar, pero aún está en el centro y optó por jugar más violento y avanzó con peón a f5 abriendo la posición del rey. Peón por peón y ahora el complemento típico de f5 es e6. Muy agresivo. Fijaros, ataca al caballo pero también amenaza peón por peón dando jaque. Si el negro captura el peón, cometería un grave error. El caballo entra e6 y si os fijáis, esta dama apenas tiene casillas. Ya no es que además pierda el peón de g7 con jaque, es que la dama está casi atrapada. Solamente puede ir a a5 y aquí b4 finalizaría por atrapar la dama o el negro tenía que empezar a entregar piezas. Sería un auténtico desastre. Bueno, Harry Chris era un jugador muy muy fuerte, hablamos de un tío de 2730. Se da cuenta lógicamente de ese detalle y opta por jugar caballo f6 trayendo el caballo a la defensa y evitando la cazada de dama. Wesley continúa el ataque peón por peón. Toma de rey, si hubiera tomado de arfil, que era posible, sospecho que el blanco hubiera jugado caballo por f5 atacando el peón de g7 y atacando el arfil. No queda del todo claro si esto quizás hubiera sido mejor para las negras. En todo caso, era una decisión compleja y Harry Chris optó por tomar de rey, seguramente pensando que después de caballo por f5, arfil por f5, torre por f5, puede jugar algo así como torre f8 o torre 8, quizás torre f8, y hacer lo que llamamos el enroque artificial con rey g8, con una pequeña desventaja, pero una posición que intentaría aguantar. Pero Wesley tenía ganas de jugar el ataque y jugó h4, amenazando h5, atrapando el arfil. Bien, probablemente Harry Chris tenía que haber hecho h5, volveríamos a la variante de antes, pero el rey está más débil, porque aunque haga el enroque artificial, el peón en h5 ya no puede volver hacia atrás. Por ello, Harry Chris no fue creativo, juega f4, devolviendo el peón, pero para obtener la casilla e4 para su arfil. Bien, arfil por f4, arfil c5 clavando el caballo, una buena jugada, h5, y aquí era interesante arfil c2, una jugada bastante sorprendente, donde dama por c2 caería bajo el fuego de la torre, y el negro podría jugar arfil por d4. Me imagino que Wesley no hubiera capturado el arfil, pero es una forma de ganar tiempo para sacar la torre y completar el enroque artificial. Harry Chris en vez de jugar a f2, juega arfil e4, pero eso le permite al blanco h6, y ahora lo que está haciendo el peón de h es lo que llamamos limar, debilitar, intentar atacar la base, que es este peón de aquí, la base que defiende la pieza que sostiene el rey negro. Claro, si captura o avanza, pues el arfil viene aquí o aquí, y el caballo está prácticamente vendido por la torre que está detrás. De ahí que, muy inteligentemente, Harry Krishna juega a torre g8. Viene a decir, si me comes el peón, al menos igual pillo la columna. Entonces, de momento no come, más vale la amenaza de comer que ejecutarla, a fin g5 muy fuerte. Harry Krishna empieza a pensar bastante y encuentra dama d6, comunica a torres, aún mantiene la defensa del caballo, y sobre todo quiere venir aquí a g3 para generar sus propias amenazas. Wesley hace peón por peón, ahora este caballo está vendido, pero Harry Krishna acepta perder ese caballo en busca de su propio mate. Ahora amenaza dama por g2 mate y ataca al caballo. Bien, aquí Wesley falla, porque tenía una jugada muy buena, que es alfil h5 hacke, que no es nada fácil de ver, teniendo en cuenta que la jugada lógica es capturar este caballo con hacke. Pero era más fuerte dar este hacke de alfil, porque entonces, vaya donde vaya el rey, damos otro hacke. Y cuando estamos atacando, mantener la iniciativa con hacke es importante. El negro hubiera jugado rey por g7, alfil por f6 hacke, rey h6 amenazando mate, pero alfil f3, y en principio el blanco estaría ganando aquí con su pieza de más. Bueno, Wesley no vio el hacke, pero gracias a eso, al no verlo, ahora la cosa se pone súper divertida. Fijaros, juega torre por f6 hacke, mala, el negro juega rey por g7, sigue amenazando el doble mate, y Wesley tranquilamente retira la torre, porque defiende el mate, número uno, pero lo que es más importante, el caballo ya no está clavado, porque hemos puesto una torre en medio. Por lo tanto, Wesley ha calculado que si dama por arfil, tiene caballo 6 hacke, ganando la dama. Fantástico. Y aquí, Harikrishna parece que ya no tiene jugada, pero encuentra la jugada torre gf8, y este es un momento increíble, porque resulta que según el ordenador, torre cf8 aguanta la posición, pero torre gf8 pierde. Es casi imposible ver por qué, pero yo os lo voy a explicar. Primero vamos a ver, torre gf8, y luego veremos por qué la otra era la correcta. Bueno, básicamente, tenemos que amenazar la torre, porque si cambia, como no es hacke, podremos dar mate. Y vosotros me diréis, bueno, ¿qué más da qué torre sea? Pues ahora vais a ver. Contra esta jugada, Wesley encuentra una solución, que es jugar única jugada arfil f3. Le costó muchísimo tiempo esto. Arfil f3, parando los mates, y ahora, buena jugada para el negro, torre por f3, increíble, si toma de caballo, entonces, ganamos la torre, con hacke, así que tomaría de dama, increíble, para contra, da arfil por dama, jugar caballo f5, hacke, y gana la dama. Continuamos, rey g6, caballo por dama, rey por g5, g por f3, y ahora, el problema es, que el blanco tiene una torre de ventaja. Podemos jugar arfil por torre, pero rey por, y el negro se queda con pieza de ventaja. En la partida, Pentalas se dio cuenta de esto, y contra arfil f3, hizo arfil por f3, pero esto no es tan efectivo. Dama d2, jugada intermedia, amenaza arfil h6, jaque. Ahora, la mejor era rey g8, caballo por f3, y el blanco se queda con ventaja, pero la partida sigue. En lugar de esto, Pentalas jugó arfil por d4, dama por d4, rey g6, y ahora, arfil e7 buena, amenazando la torre, y sobre todo, dama d3, jaque, seguido de torre por f3. Torre f7, y aquí, dama d3, rey g7, torre por f3, torre por f3, dama por f3, pieza de más, y a ganar. Unas tácticas increíbles. Pero ahora viene lo más interesante. ¿Habéis pensado por qué con torre cf8 aguantaba? Vamos a volver a esa posición. Si lo habéis pensado y habéis detectado por qué dentro de la variante que he dado estaba la solución a esto. Ponérmelo aquí abajo en comentarios ya, antes de que yo lo enseñe. Y así me daré cuenta de cómo estamos de fuertes aquí en táctica. ¿Ya lo habéis puesto? Pausad el vídeo si queréis. Y me lo ponéis. Pues la razón es que después de torre cf8, la misma variante, por cierto, no sirve caballo e6 jaque, porque te vas de rey, y ahora de hecho gana el negro, porque f2 pierde. Por tanto, la misma jugada, alfil f3, torre por f3, dama por f3, alfil por f3, caballo f5 jaque, rey g6, caballo por dama, la misma variante de antes. Rey por g5, g por f3, y ahora, como tenemos esta torre aquí, en vez de tenerla aquí, rey f4 recupera el caballo en g3. Y, bueno, el blanco puede jugar, por ejemplo, rey f1, alfil por torre, rey por torre, torre por g3, y esto, probablemente se encamina hacia las tablas. O sea que, dependiendo de la torre, había una combinación para poder salvar la partida. Bueno, obviamente, una combinación diabólica, que ya sería muy difícil de encontrar con tiempo en el reloj, ya no os digo, con 3 minutos. Bueno, espero que os haya gustado esta partida, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Vamos a echar un vistazo a la clasificación. Bien, acordaros que las partidas Rapid puntuaban 2 puntos por cada partida y las de Blitz puntúan 1 punto. Al finalizar el Rapid, el líder era Wesley Soh con 13 puntos, seguido de Carlsen con 12. Bien, en el Blitz Carlsen ha conseguido 6 y medio, mientras que Wesley solo ha conseguido 5. Nakamura está remontando posiciones, ya os avisé, y ya está con 5 y medio, y los demás, pues 3 y medio, 4 y medio. Por tanto, en el sumando, tenemos Magnus y Wesley, que van a disputarse el primer puesto, porque solo queda una tanda de 9 partidas, y en toda la historia del World Chess Tour, Nadine ha remontado 3 puntos y medio en 9 partidas, es prácticamente imposible a este nivel. Fijaros que 6 y medio, 3 y medio, es casi imposible que uno de estos, que están justo detrás, remonte 3 y medio. Por tanto, el ganador y el segundo va a salir de estos dos, habrá que ver quién tiene mejor día, yo apuesto por Carlsen, pero todo es posible, y luego, muy interesante, el puesto del podio, el tercer puesto, entre Nakamura, Grischuk y Nepomniachi, que cualquiera de los tres lo podría llevar, y es importante, porque recordáis que los premios los vimos, y creo que en Regulation salían los premios, no, no están en Regulations, ¿dónde están los premios? En, pues no estoy muy seguro de los premios, debería estar quizás en Overview quizás, sí, aquí, bueno, 50, 40, 35, hombre, 5.000 arriba, 5.000 abajo, cuidado, que eso es lo que más, más de eso, mucho menos de eso es lo que se gana cuando alguien gana un Open Normal y Corriente, por tanto, hay bastante diferencia de premios aquí. Bien, pues esto lo sabremos mañana cuando veamos la última ronda, mientras tanto, dejadme un like aquí abajo si os ha gustado el vídeo, y si tenéis amigos que no conocen el canal, pues compartirles, que igual les gusta esta partida que hemos mostrado, y no os olvidéis de suscribir, que no sé si estamos ya en los 20.000, pero si no estamos, estamos a puntito de pasar, y mañana vamos a poner fecha ya para ese torneo que todos estamos esperando, así que, suscribirse, y nos vemos mañana en el último vídeo del San Luis Rapid y Chess. Muchos amigos, mucho ajedrez amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!